Cansado de estar solo ¿Nunca has celebrado un día de San Valentín? ¿Te estás haciendo viejo y sigues virgen? Tranquilo amigo, luego de 10 años de investigación obtuve la solución Paratiendo por lo más superficial la apariencia es muy importante lo que tienes que hacer es vestirte como los demás si te gusta usar camisas hawaianas o camisetas con diseños del anime que más te gusta o cualquier cosa que te guste deséchala y nunca más la uses debes verte como los demás usa cualquier mierdecilla que esté de moda corta del cabello como un jugador de fútbol y engorda unos kilos más si ya eres pachoncito vas un paso adelante pero debes ser obeso gordo o rechoncho ya que por alguna extraña razón las mujeres estos últimos años se sienten más atraídas por los hombres de contextura gruesa y que no se te olvide una jugada que seguro te dará puntos extra a la hora de la conquista que es la barba ahora visualízate a ti mismo como una muñeca Barbie pero en hombre tienes que tener los accesorios para que sea divertido pero un accesorio en específico es la clave el vehículo ya sea motocicleta o automóvil será un paso enorme a tu media naranja luego de tu cambio físico viene lo más importante cómo debo actuar este paso es muy difícil y te sugiero que consideres mucho si quieres seguir con esto ya que eliminaste físicamente todo lo que te diferenciaba en tu forma de vestir debes hacer lo mismo con tu mente con tu personalidad todo lo que te diferenciaba como persona debes ser formateado suena horrible y así es pero no te desanimes estar en una relación amorosa eleva tu estatus social es como en la escuela donde habían populares y perdedores quieres ser perdedor o un macho alfa en cuanto a tus gustos musicales filmicos y hobbies también erradicados te gusta el rock y el metal y toda la buena música no ahora te gusta el reggaetón la cumbia y la bachata te gustan las películas de ciencia ficción el terror no ahora te gusta la saga de rápido y furioso te gusta el anime te gusta leer o incluso te gusta coleccionar no 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 para obtener más puntos extra debes añadir un vicio o varios eres de esas personas que no les gusta fumar ni consumir alcohol no ahora te tienes que gastar el 75% de tu sueldo en cerveza cigarros y marihuana pero eso no es todo una actitud egocéntrica y sarcástica también resulta ser un atractivo para las nenas pero aún así finges ser una buena persona ya sea haciéndote vegano o feminista solo no lo olvides pretender ser una buena persona siempre estará de moda nada más échale un vistazo a mi canal así así no tiene que ser luego de haber realizado estos cambios tienes que invitar a una nena a salir y las cosas se darán solas increíble ya lo sé pero cada vez que te mires al espejo te sentirás traicionado por ti mismo niegas todos los días quien eres en realidad para mantener lo que consideraste felicidad tan desesperado por huir de la soledad pero en el fondo solo eres un rostro la multitud cuya ausencia nadie notaría te extrañas a ti mismo ese vacío dentro de ti crecerá tanto que te consumirá hasta no dejar nada nada más que arrepentimiento sacrificaste todo lo que eras por aceptación pero al menos garchaste